Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae, un booty gigante y el pelo suave, esos cocos en el traje no le caben, ella está bien dura, todo el mundo lo sabe. Ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma' baby, me dice solo contigo he visto las estrellas, ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma' baby, me dice solo contigo he visto las estrellas.